Fuerza Régida ya no hará corridos, pero se viene una posible colaboración con Peso Pluma. Está guay, pero no hemos hecho nada en un tiempo, no hemos hablado, ¿sabes cómo es la cosa con él? Muchos mexicanos no les gusta ver ganar a los mexicanos, hermano, así es, no hemos hablado en un tiempo, hermano, pero tenemos algo que siempre hemos sido, nos mantuvimos en contacto, pero después de un tiempo no hablamos durante un par de meses, casi un año, creo. ¿Trabajarías con él otra vez? Sí, hombre, ¿por qué no? No hay problema. Jesús Ortiz confirma que ya no tiene problemas con Peso Pluma, una posible colaboración en un futuro y que su nuevo álbum tendrá ritmos muy diferentes a los corridos. Todo esto y más es lo que habló Jesús Ortiz en su última entrevista que está en inglés, pero no te preocupes, porque algunas partes las he traducido al español, lo único que te pido es que te suscribas ahora mismo en muestra de agradecimiento. He resumido las partes más importantes de esta entrevista de Jesús Ortiz, en donde no solo habló de Peso Pluma y su nuevo álbum, también de su salida de Rancho Humilde, un poco de Nathanael Cano y el impacto de los corridos en Estados Unidos. ¿Fuerza Rígida ya no hará corridos? Los fans para que puedan escucharlo el 25, pero no es lo que hacemos. Así que no es como un álbum regional tradicional. No es para nada tradicional. Entonces estás haciendo más reggaetón o algo así. Solo estoy saliendo de mi zona de confort y estoy trayendo toda la fuerza reggae, la esencia, toda la jerga, como que no te vas a perder que es fuerza reggae, sabes, como que vas a saber que es fuerza, pero va a ser algo diferente. ¿Dirías que esto es como si él estuviera cruzando, por así decirlo, como tratando de cruzar? Básicamente cruzando, pero manteniéndonos en el mismo idioma, sabes, solo que no estamos trayendo mucho. Yo traje un poquito de los instrumentos, para que pudiera. Jesús Ortiz nos habla sobre su nuevo álbum que se lanzará el 25 de julio y comenta sobre su evolución musical. Esto es algo que probablemente ya lo sabías, pero lo interesante de estos primeros minutos de la entrevista es que Jesús Ortiz nos menciona que este nuevo álbum será muy diferente a la música regional mexicana. Jesús explica que están experimentando con nuevos sonidos y géneros, mencionando una colaboración destacada con Marshmello y la creación de un nuevo género llamado Jersey Corridos. El álbum incluirá instrumentos tradicionales, pero también incorporará elementos modernos como el 808. Recordemos que con Marshmello hizo la canción Harley Quinn, que es como una mezcla de regional mexicano con música electrónica. La canción fue todo un éxito, posicionándose en las tendencias de Spotify y probablemente este nuevo álbum tendrá muchas canciones con este ritmo. No es lo que hacemos. Así que no es como un álbum regional tradicional. No es para nada tradicional. Entonces estás haciendo más reggaetón o algo así. Solo estoy saliendo de mi zona de confort y estoy trayendo toda la fuerza reggae, la esencia, toda la jerga. Como que no te vas a perder que es fuerza reggae. ¿Sabes? Como que vas a saber que es fuerza, pero va a ser algo diferente. Dirías que esto es como si él estuviera cruzando, por así decirlo, como tratando de cruzar. Básicamente cruzando, pero manteniéndonos en el mismo idioma. Sí. ¿Sabes? Sí. Solo que no estamos trayendo mucho. Yo traje un poquito de los instrumentos para que pudiera. Siento que aún están haciendo lo que son conocidos por, pero están evolucionando un poco con esto. Hay algo nuevo. Algo nuevo. Puse una canción ahí. Es como Harley Quinn. Es una canción que sacamos en octubre. Voy a darle. Voy a darle a todos ustedes. También recordemos que con Marshmello y Peso Pluma hizo la canción Un Dior. Que por razones desconocidas nunca salió. Así que probablemente la veamos en este nuevo álbum. Más adelante nos revela detalles sobre esto Jesús Ortiz. Pero vámonos paso a paso porque esta entrevista está muy pero muy interesante. Jesús también menciona sus incursiones en la música inglés. Aunque señala que sus fans no siempre reaccionan positivamente a sus intentos de cruzar al inglés. A pesar de ello, ha grabado varias canciones en inglés y disfruta explorando diferentes estilos y géneros. Si sigues a la agrupación seguramente recordarás que en su álbum, Palas Babies y Beliqueada, incluyó algunas canciones del género trap, pero tuvieron críticas muy negativas. Esto se puede comprobar en el poco éxito de las canciones. Recordemos que últimamente Fuerza Rígida ha sido muy criticado porque sus ritmos se sienten muy similares. Canción tras canción, los fanáticos y detractores de Fuerza Rígida creen que es un copia y pega. Desde Sabor Fresa, algunas personas sienten que las siguientes canciones han sido fresas. Más fresas, más fresas, más fresas, un poco de frambuesas y chocofresas. Yo personalmente no tengo nada en contra de esto, por el contrario. Me gusta el nuevo ritmo que ha estado lanzando Fuerza Rígida en este último año, pero parece que esto cambiará en este nuevo álbum. Acámos en octubre. Voy a darle, voy a darle a todos ustedes, todos los que están viendo esto aquí, un pequeño adelanto de lo que estará en el álbum, pero hicimos una canción con Marshmello. Shot de Malvapies. Saludos a Marshmello. Hicimos una canción con él y ese día en el estudio. Él me dijo, oye, hagámoslo en 4x4. Entonces hicimos una canción en compás de 4 cuartos y él iba a meter su beat de house en el medio y cosas así. Y después le dije, oye, queremos agregar un jersey en esto. Y él dijo, ah, jersey está un poco desgastado ahora mismo, pero no para nosotros, hombre. Esta primera parte la traduje al español con la voz nativa de Jesús Ortiz y el entrevistador. Me costó muchísimo dinero porque lo hice con inteligencia artificial, así que las siguientes partes serán escuchadas con el audio original. Espero puedas comprenderlo. Pero si te gustaría que traiga la entrevista completa con la voz nativa al español, solo te pido que te suscribas y escribas en la caja de comentarios si lo deseas ver. En los siguientes minutos, el entrevistador menciona la creciente influencia de la música mexicana en los Estados Unidos, mencionando cómo la música de fuerza rígida se está convirtiendo en un referente. Jesús comparte su emoción por la colaboración con Drake y cómo su sello discográfico Street Mall Records está trabajando con Chino Pacas. Explica que Chino Pacas ha firmado con Street Mall Records y que han llegado a un acuerdo con el sello de Drake, Ovo, para colaborar en un álbum. The forefront of Spanish music. As to where before, I feel like what was happening in Puerto Rico and Colombia and all that was like the forefront. But like for you, is it kind of crazy to see a guy like Drake like tap into the genre? It's crazy as hell. You know what's crazy? He tapped in and he tapped in. The people that he's doing something with, like, it was with us. I have a record label. Street Mall Records. Street Mall Records and that's where we got Chino Pacas. And he tapped in with Chino Pacas. He signed to you? Yeah, Chino Pacas signed to me, but we did a deal with him for one album. With Drake? Yeah. Oh, wow. So it's like an OVO, Street Mall. He had a new label called PFL. Oh, shit. He had a new label called PFL. And pretty much, yeah, all the OVO gang. La entrevista continúa con Jesús Ortiz Paz, explicando su experiencia al iniciar su propio sello discográfico después de salir de Rancho Humilde, una de las disqueras más icónicas en la música regional mexicana. Esta es una de las partes que más me sorprendieron de la entrevista. Yo pensaba que Jesús Ortiz todavía era parte de Rancho Humilde. Jesús menciona cómo Jimmy Humilde, el fundador de Rancho Humilde, inicialmente se negó, pero finalmente apoyó su decisión. Jesús reconoce el impacto y el éxito de Rancho Humilde en la industria, destacando que es el sello discográfico mexicano más grande en la actualidad. La conversación se vuelve más relajada cuando ambos mencionan una mosca persistente en el estudio. Pero después de este pequeño desvío, Jesús retoma el tema y habla sobre la seriedad con la que han trabajado en su propio sello, señalando que ahora tienen más de 10 artistas en su roster, aunque prefieren mantener un número manejable para poder dar la debida atención a cada talento. Entre los artistas destacados, menciona a Chinopacas y Calle 24, quienes han estado sobresaliendo últimamente. Jesús describe cómo su sello discográfico funciona como un tipo casa de contenido, donde cada habitación está equipada con un estudio, lo que le permite a los artistas trabajar en música todo el día. El entrevistador compara el corrido mexicano con el trap estadounidense, señalando que los corridos son una versión más intensa y auténtica de contar historias relacionadas con el c*** y la vida dura. Jesús está de acuerdo y añade que prefiere no hablar demasiado de esos temas públicamente, pero que la autenticidad de sus historias es evidente para aquellos que conocen el género. La siguiente parte también es muy interesante. Jesús Ortiz habla de cómo era rechazado por ser méxico-americano. Jesús recuerda sus experiencias al actuar en México, describiendo cómo inicialmente era visto como un gringo debido a su acento y vestimenta, pero que eventualmente ganó aceptación. Jesús Ortiz habla sobre el desafío de actuar en México siendo un méxico-americano y cómo eso ha influido en su identidad y música. También menciona algunos de los conciertos más grandes y locos en los que ha estado, incluyendo un show en México donde 30 mil personas asistieron solo para verlos a ellos y festivales con audiencias aún más grandes. Jesús Ortiz también explica cómo ha evolucionado la escena musical para los artistas mexicanos. Hace algunos años, la música latina dominante era principalmente el reggaetón, con artistas como Bad Bunny y Daddy Yankee en la cabeza. Sin embargo, recientemente, tres de los cuatro artistas latinos más escuchados en la primera mitad del año fueron mexicanos. Esta evolución destaca el creciente impacto de la música mexicana en la industria global. También se menciona a Javi, un joven talentoso de Phoenix, Arizona, que ha estado creciendo rápidamente en popularidad y que seguramente ya lo conoces. En esta parte, Jesús Ortiz relata que cuando comenzó hace siete años, la escena era mucho más difícil y menos accesible. En ese entonces, los artistas de música regional mexicana vestían trajes formales y seguían estilos más tradicionales. Jesús y su grupo decidieron romper con estas normas, adoptando un estilo más casual y auténtico que reflejaba su verdadera identidad. Jesús Ortiz nos recuerda de cómo él y su grupo empezaron usando atuendos más formales, pero se sintieron incómodos y decidieron cambiar su estilo, optando por ropa más casual y moderna, como Air Force y ropa de calle. Este cambio no solo les permitió sentirse más cómodos, sino también conectarse mejor con sus fanáticos. Y luego, un día decidimos, como, hey, vamos a ir a la mañana y cambiarlo. Y la gente ya estaba cambiando diferente, pero también fuimos uno de los primeros, como, para comenzar a cambiar diferente. Y, ¿sabes qué? Vamos a usar una f*** de night, vamos a usar una f*** de Air Force, chico, f*** de esa f***. No voy a usar una f*** que no voy a usar de nada. Sí, f*** de nada, pero vamos a ser al menos un poco flacos. GOP también menciona que su grupo fueron pioneros en la escena musical de Los Corridos Tumbados, abriendo camino para que nuevos talentos pudieran avanzar más rápido y con menos obstáculos. Compara su trayectoria con la de los nuevos artistas. Destacando cómo su trabajo ha ayudado a pavimentar el camino, permitiendo que otros puedan recorrerlo con mayor facilidad. Jesús Ortiz dice que no tiene problemas con Peso Pluma. La mayor estrella del pop que sale del género es Peso Pluma. Sí, ya está saliendo. ¿Cómo es tu relación con él? Hombre, está guay, pero no hemos hecho nada en un tiempo. No hemos hablado. ¿Sabes cómo es la cosa con él? Muchos mexicanos no les gusta ver ganar a los mexicanos, hermano. Así es. Esta es una de las partes más pero más interesantes de toda la entrevista, en donde Jesús Ortiz menciona que su relación con Peso Pluma es totalmente cordial, pero que no han trabajado juntos recientemente ni han estado en contacto en los últimos meses. Esta falta de comunicación no se debe a ningún problema específico, sino más bien a la naturaleza ocupada de sus respectivas carreras. Jesús reconoce que en la industria musical, especialmente entre artistas mexicanos, a veces hay una resistencia a apoyarse mutuamente. Sin embargo, asegura que desde su lado no ha habido ningún problema y está abierto a colaborar nuevamente en el futuro con Peso Pluma. Pero no hemos hecho nada en un tiempo. No hemos hablado. ¿Sabes cómo es la cosa con él? Muchos mexicanos no les gusta ver ganar a los mexicanos, hermano. Así es. No hemos hablado en un tiempo, hermano, pero tenemos algo que siempre hemos sido... Nos mantuvimos en contacto, pero después de un tiempo no hablamos durante un par de meses, casi un año, creo. ¿Te trabajarías con él otra vez? Sí, hombre, ¿por qué no? No hay problema. Nunca ha habido un problema de este lado. Jesús destaca el notable éxito de Peso Pluma y su influencia en la expansión del género musical mexicano. Se refiere a Peso Pluma como uno de los artistas que ha aprovechado el camino pavimentado por pioneros como él mismo. Esa es una de las partes que pueden volver a generar controversia. Según Jesús, Peso Pluma ha sido capaz de subirse a un Ferrari y despegar, lo que significa que ha utilizado las oportunidades disponibles para catapultar su carrera a niveles más altos. Un problema de este lado. ¿Qué tan genial fue verlo hacer los VMAs? Fue increíble, hermano. Estuvo increíble. Un hombre mexicano, música mexicana, es uno de los que... Por eso menciono esa carretera. Él aprovechó esa carretera que construimos, ¿sabes? Vino por esa carretera y subió. Se subió a un Ferrari y boom, se lo llevó. Y estoy feliz como el demonio, hermano. Hizo el género más grande de lo que es en realidad, ¿sabes? Jesús Ortiz también expresa su felicidad por el éxito de Peso Pluma y su contribución a hacer que la música mexicana sea más escuchada y respetada a nivel global. GOP también menciona la actuación de Fuerza Régida en los MTV Video Music Awards, VMAs, describiéndolo como un momento importante para la música mexicana. Se sorprendió gratamente al ver a Peso Pluma interpretando música mexicana en un escenario tan prestigioso y respetado a nivel global. Destaca que este tipo de exposición ayuda a elevar el género y hacerlo más visible para audiencias que quizás no estaban familiarizadas con la música mexicana. Jesús comentó con entusiasmo al ver una estrella del pop como Taylor Swift disfrutando de la actuación de Peso Pluma y que esto es un indicio del alcance e impacto que la música mexicana está logrando. No sabía qué estaba pasando. Recuerdo estaba mirando y pensé, oh, está fascinando la música mexicana en los demás. Esto está fallando. Está usando a Taylor Swift moviendo la cabeza y todo. Sí. Claro que sí, eso está mal, hermano. Porque estaba un poco fuera de ritmo. Ah, hombre, pero sí, probablemente haremos algo, ya sabes. Sí, ya tiene música. Ya tenemos una canción, pero no hemos hablado. El líder de Fuerza Régida también mencionó que ya tienen una canción juntos, aunque no han estado en contacto recientemente para trabajar en más proyectos. Esta canción es la de Es un Dios, que lamentablemente nunca salió. Esto sugiere que, a pesar de la falta de comunicación actual, hay una base para futuras colaboraciones. Jesús está abierto a la idea y parece optimista sobre la posibilidad de volver a trabajar con Peso Pluma. Como te comenté anteriormente, Jesús dijo que de su parte no hay ningún problema, así que todo queda en manos de Peso Pluma para que esta canción y futuras canciones salgan. Un poco fuera de ritmo. Ah, hombre, pero sí, probablemente haremos algo, ya sabes. Sí, ya tiene música. Ya tenemos una canción, pero no hemos hablado en un tiempo, hermano. Es lo mismo. Ya sabes cómo es el negocio. Sí. La gente se ocupa, hombre. Sí, háblame tú. Sabes, siento que la única cosa que separa a muchos artistas es como cuando Bad Bunny comenzó a salir con Kendall Jenner. ¿Estás en una relación? Si no, tenemos que montar algún tipo de relación falsa con alguna estrella del pop, aunque sea solo por un mes. En esta parte de la entrevista también reflexionó sobre la competencia en la industria musical entre artistas mexicanos. Mencionó que a veces hay una falta de apoyo mutuo entre los artistas mexicanos. Por ahí dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, donde el éxito de uno a veces no es celebrado por otros. Sin embargo, Jesús parece tener una actitud positiva y abierta, dispuesto a colaborar y apoyar a otros artistas siempre que sea posible. Jesús Ortiz también mencionó a varios artistas clave en la música regional mexicana que ya han tenido un gran impacto en el género. Entre los más importantes destacó a Junior H, Nathanael Cano y Peso Pluma, quienes han llevado el género a nuevas alturas en la actualidad. En cuanto a leyendas del pasado, Jesús nombró a Chalino Sánchez y Ariel Camacho como figuras legendarias. Explicó que estos dos artistas fueron pilares fundamentales en la música de los corridos y que su influencia se siente fuertemente en el trabajo de los nuevos artistas. Espero te haya gustado este video y si te gustaría ver la entrevista completa en Audio Nativo Español, escríbelo en la caja de los comentarios para valorarlo.